Marten, el toro Marten, el toro salvaje Haciendo daño en tus células cerebrales No sé la última vez que morfé Pero me como a todos estos Como si fueran un esmé Al otro día Al otro día estoy vivo Y al otro no sé Por eso vuelco todo en estos treks Esto es lo que hago en estos amiguitos Hacen perch No hay flamé En el baño de balones aprendí humillación Después de la cueva en el pecho un moretón Con el tiempo crecí y me convertí En un fisura, en una rata Rascamos de los chetos y de las latas Con mi amigo Pepe Lo dejamos sin chitónic Sin chupete Y sí Esos chetos de sanicín Los dejamos sin cucharas Mientras se metían Quédate por la nariz No, no, no tiene estómago Con esta expresión implícita Esto es lo que el grupo Es la bala que atraviesa el chalet con el policía Le cinto el pecho y no soy cocaína Soy más argento que cante Un viejo cheto Me pide a Tame Quiero que me agarre Unos perdejo puestos Me acuchillen Hasta que el mundo se acabe Tengo que salir a la casa Y a la planta Tengo que atender la barra Tengo que lavar la bache Soy un fracaso Pero en el antro Hago que grite Grite Soy un fracaso Pero en el antro Hago que grite ¡Salita! 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 El rey al Congreso de la Nación Le pedí un beso a Gran Alta Y dijo sí Si atrapan a Mauricio En el pan no se rompí Y leería Lo que le faltó Es el de la Constitución Le tené los ojos del tocó Y todo tenía bajo En el catalón Cuando un vídeo no ponés Y en el pítona dentro A tu institución Y lloraba Y me gritaba ¡No, no, no! Soy un fracaso Pero en el antro Hago que grite A! 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 A Pero en final se asustan, me inició Robledo Puig, eso les hundo en la cara a un cucho. Lo dejó atado, se escucha pa'l duto, salgo corriendo a Chupardita como a Puig Pop. Soy un fracaso, pero en el alto hago que grite. Soy un fracaso, pero en el alto hago que grite. Soy un fracaso, pero en el alto hago que grite. Chup través de appointments muscu. FReads con prohibición en el alto hago que grite.